2005 Un año después Vinny Modo y Volumen 2 Hijos de puta Monotremático Atiendo a menos al T- Ese es mala suerte 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 Hay de vivir la cuenca Hay de vivir la cuenca Bien La cuenca brilla A la orilla del caudal 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 Si te pises de rapero Y tu novio es una paca El día politono El living Y la cuenca Todos a la vez Ponle huevos Como un pebre Esto va para el internet, se llama PANICON LA RED PANICON LA RED, PANICON LA RED PANICON LA RED, PANICON LA RED PANICON LA RED, hijos de puta 2005 3TP